Hola, hoy vamos a hablar sobre la corrupción. Todos sabemos claramente que en Colombia hay demasiada corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Por múltiples razones. Hay una cultura que la ha permitido y mucha de esta cultura empieza y nace en el hogar de los niños. Muchos niños ven a sus padres que hacen cosas un poquito deshonestas, como es colarse en una fila, como si les devuelve más plata la cajera en el supermercado, no devuelven la plata. Le dicen al niño que diga una mentira, que él no está en la casa cuando sí está. O se coge una platica aquí y allá y no importa, los papás piensan que eso son pequeñas deshonestidades que deben pasar desapercibidas. No, su hijo observa todo. Acuérdense que les he dicho que el niño hace el 90% de lo que hacen los padres. Ustedes pueden hablar y hablar y hablar sobre la importancia de ser honestos, lo inaceptable que es la falta de honestidad, la corrupción, lo mala que es, pero si ustedes no dan ejemplo de una conducta intachable, sus hijos van a imitarlos, es a ustedes. Igualmente a los otros adultos formadores, lo que ve alrededor, lo que ve en sus compañeros, lo que ve en los maestros, lo que ve en todo su entorno y al leer y leer de todas estas corrupciones y cómo la gente ha salido ganadora de la corrupción, ha ganado plata, a pocos son los que están en la cárcel. Muchos muchachos ven en eso una cosa hasta interesante. O sea que ojo con lo que saquemos también en los medios, porque ven que hay muchos casos de corrupción que sí son descubiertos por la ley y que las personas terminan en la cárcel y pagan, pero hay muchos casos que pasan desapercibidos y en realidad los jóvenes piensan eso es fácil, eso se puede hacer y nuestra cultura tiene que ser mucho más clara y mucho más contundente en lo inaceptable que es la corrupción. Yo creo que debe ser nuestra consigna ver si Colombia vuelve a ser un país limpio, honesto, donde confiemos todos y en los demás y que tengamos la tranquilidad, la seguridad de estar bien acompañados por ciudadanos de bien. Eso es el mensaje que le tenemos que dar no solo a nuestros hijos sino a todo Colombia. Acuérdense de eso todos los días de su vida. Hay que ser honestos en todos los ámbitos.